La Fuerza de Pan Hoy queremos ver a la banda poblana, a toda la banda que nos acompaña aquí en la Plaza Los Gallos Vámonos a comenzar a bailar sabroso con este número que hoy, nada más y nada menos, hemos seleccionado para ustedes, amigos, amigas, que en esta noche ya nos acompañan En este momento serás testigo de nuestro poderío Señoras y señores, vámonos a la pista porque hoy vamos a iniciar con un nuevo, nuevo disco, estreno, lo nuevo de Tino Ávila Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbiambera Venga su tu estreno perrón, lo nuevo, nuevo de Tino Ávila, grupo Los Bipopes El Exterminador Esta mancha aquí comenzamos, Plaza Los Gallos Bienvenidos Vale bonito Esto se oye más de rock Y que todo el mundo baile esta noche, dice Vale Dice la banda Dice la banda Y un, dos, y un, dos Y un, dos, y un, dos Que sueñe, 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 que sueñe Que sueñe, que sueñe, que sueñe Sabroso papá Vale Que sabor Que cumbia Vale Esta noche Que buena Todos los bros de Miranda Esta noche para Cesar y su amorcito No, 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 no Princesa Sol Esta noche Tarsana Kivok Club Dice Aiza para el yerba Todo el club C4 Bien le vaneo Bien le vaneo Esta noche en mis canales por siempre La banda del seco Puebla El famoso lápizito sonido snap Como dice Viene a sabor Viene a sabor Viene a sabor Pero no tengo la sangre Y comenzamos Como dice Una otra canción de amor O los chavitos de cristal Esta noche el famoso Alex Luisa Una bonita casa La banda de sonido de Climsa y Digital La banda de Santa Clara de Juárez Ya nos acompaña el famoso Chucky El Chau México es una banda De mi sábado de México Andrés Sabor Dice Esta noche es diseño gráfico Diseño, publicidad es el Chau Dice Sabroso, viene el sabor, viene el sabor Viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor Aquí comenzamos Vale Esta noche para toda la banda De Querétaro, amistad sonidera Puro astuto Por astuto sabroso De todo corazón Dice Esta noche llegó mi chica cumbiambera El famoso Chuponcito Angelitos de la noche Tiene el sabor Vale cumbia Todos mis activos La canción de amor La banda de Quetzalapa Allá viene Todo el miranda El César Foya Ulises El nenuquis El tarzado Dice Esta noche para Fernando Rosales Desde Cachingo Estado de México Sonido Géminis 2 Ya presentes con el mero mero Toda la organización sonidera Cochicreo Morelo Esta noche contigo Gerardito Dice Esta noche llegó mi compadre Híctor Martínez Sonidos fascinantes Toda la banda de Acuamana La acciónita la bella Una bonita canción ¿Qué sabores? ¿Cómo dices? Porque somos y seremos bandas fracasadas Hoy contigo astuto mi El famoso Tiburón Toda la super bandota de Ixtlahuaca Y prédicos aperados al grito perrón Un Dos Y un Uno Un Y un Dos Sale bonito, ¿eh? Buena el sabor Dice Sabroso ¡Ay mamá! ¡Sabor! Toda mi banda de San Andresito Ya presentes El famoso Zambú, Aurora, siempre en los mejores eventos, hoy es uno de ellos, toda la banda de La Cala Cinco, esta noche para el famoso Carlos, ya nos acompaña, eh, 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 tocale perro, dice, Fabroso, 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 papá, eh, 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 eso, 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 yo, 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 yo. Y en la noche ya llegó mi carnalito, Giovanni, Eo, esta noche la flexi manía, bienvenido, vale, eh, 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 esto se oye más de rock, esta noche para que lo baile, plaza a los gallos, como dice, ven al sabore, ven al sabore, ven a mi cumbia, dice, esta noche para Amareli Gutiérrez, niños invisibles, Ruedes Miranda, esta noche en Tarzana, activos blue, como dice, ahí está para hierba todo, a bonita, el cruce cuatro, gemelos poderosos, el famoso cuscuz para dulce, una para el príncipe, ese pollini, mi amor, el famoso Pedrito, Dices, va a bailar el ritmo de estampón, oh, mis caballeros crisis, para el acero, el loco forever, va a bailar el ritmo de estampón, oh, mi banda de dex, meluga en Puebla, y en el sabore, dice, azul celeste, aunque les cueste, ya estamos aquí presentes, toda la organización, de Querétaro ya presente, a Tutomixas a la muerte, Si señor, dale bonito, buenos abrazos, toda la organización, niños cóndor, para mis dos princesas, para Evelyn, ahora, el pequeño Hernán, si señor, ahí está para la famosa, Ahí está para el buque, ahí está para el canso, esta noche el elefante, el pirri, para Jovas Jairo, el Diego, ese, Omarcito, el demo, Omar, Daniel, esta noche se va, hasta San Luis, Missoni, allá en Houston, Texas, siempre con el mero mero, caguamero, es todo Nicolás Romero, el mero de Nicolás Romero, Se va, se va, se va la cumbia, Y los astutos sabrosos, te dan la bienvenida, Ok, bueno pues amigos, hasta aquí nomás, y no menos, bueno pues con el primer tema de la noche, donde bueno pues hoy, la verdad estamos contentos, felices de que toda la banda, en esta noche, bueno pues esté, aquí dándose un desestrés, Es nada más y nada menos, en el 41 aniversario de Producciones Vázquez, si señor, Vamos a saludar a la banda que en esta noche nos acompaña, dice todos los chicos escandalosos, La banda de Yolocholco, nada más y nada menos, en la escala, Y bueno pues hoy vamos a saludar al famoso caballo, para el Alex, el Duy, el Monkey, Para el Callado, para el famoso Loco, el Chipilo, para el Caco David, para Peñavedito, claro que sí, Esta noche para el famoso Giro, la voz, claro que sí, la banda de sonido Renegado, Tlaxcala, le enviamos un cordial saludo, Ah, si no menos, dice para la prensa sonidera, y toda la banda de sonido tenebroso, Dice, Ixtlahuaca, sonideros forever, novatos locos, todos mis carnalitos fantasmas, los chicos locos, los vagos, Gasper, claro que sí, un saludo especial para los duendes verdes, para Luis, para el Gus, para el famoso Chris, para el Dani, Siempre con el que se oye más perro, bueno pues amigos, vamos a saludar a Sonido La Mafia, XG, que bueno pues hoy está aquí presente, La banda de sonideros activos TV, en esta noche, bueno pues ya están comenzando a trabajar, en este bonito programa, Claro que sí, vamos a saludar a mi canalito Miguel, Producciones, el Chaz, claro que sí, que hoy nos acompaña, Dice, Antidiablos Forever, vamos a saludar al Cholo, para Dani, la banda de Santa María, Ixtlahuaca, Ixtlahuaca, claro que sí, en esta noche nos acompaña la banda, Dice, Parque, bueno pues hoy vamos a mandar un saludo especial para el famoso Morro Sonidero, Hasta Cadereyta, Querétaro, claro que sí, siempre los guarapos del sabor, un saludo, Ahora los chicos sonideros hasta Mayorazgo, para el famoso Panzas del Benja, Esta noche para Red Mauricio, y la Princese Law, claro que sí, un saludo, Llegaron los famosos timbaleros, del sabor, la banda de Querétaro, Esta noche para saludar al Rubo, para Diana Miranda, para el famoso Cañas Oscar, Para el Proez, para el Migue, para Lore, hoy para saludar a la hormiga, el Cráter, Hoy con su sello bien perdón, con el famoso, El Mel, diseño de Nicolás Romero, Bueno pues hoy vamos a saludar a la banda de las, A la banda de las cámaras de la casita tepideña, En esta bonita ocasión, jóvenes, vámonos a la pista, Con la siguiente rola, porque en esta noche el tiempo es corto, Y queremos aprovecharlo al máximo, en esta bonita ocasión especial, Así que, vámonos a bailar, Ale, ale bonito, Cumbia, 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 c Que suene, que suene, que suene, que suene Sabrazos Dice Dice la calidad y la excelencia Hacen actos de presencia Desde Coco a Tidlán Todos los hijos de la noche Ahí está para el Guasón, el Chucky El Yoshi Dice Ahí está para el famoso Tiberius Ese poeta, el Freddy El Perry, el Mosco, Macizo, Manila Ese vampiro, el Pitufo Toda la banda de diseños Eclipse Vende el sabor Dice Esta noche para el Coca Ese Checoli, la banda de Guamantla Vende Abrazos Dice Esta noche para el famoso Jera El Marajo Esta noche el Ponina sin sabor Esta para el famoso Viborita El famoso Tony Toda la gente del sonido Sonido Optimus Un saludo Con la organización AEB Allá en Toluca nos vemos en su Aniversario Allá con producciones El Chucky Dice Viene el sabor Dice Que nos acompaña Javi TV Toda la banda presente Ni lloviendo ni temblando En la furia del sonido Que ya está llegando Siempre con el más perrón a su domic Que sabor El delmero de Nicolás Romero twenty two Viene bonito Ese es eh Esto se oye más perrón Venía con la organización Crazy Toda la banda de Santana Tix Llan Huaca Ese Hulk que hizo amor Vanessa Que sabor Ahí está para sonido, sensación poblana Y la cara sucia El famoso de Ana Niños Niños de los famosos pitufos Ahí está para el cebreche Para Mike Toda la banda de Santa Úrsula, Chingoncuán Ven al sabor, ven al sabor, ven al sabor, ven al sabor Dice Venga el ritmo Que suene la cumbia Al grito sabroso que dice Un, dos Que suene Que suene Que suene Que suene Sabroso Cumbia Se oye más perro Esta noche para Carlos y Laura San Miguel de Otongo y Zapa Lapo Hoy nos acompaña la banda, sí señor Vámonos Rikis Esta noche para el famoso Conchito Tornacolta Hidalgo El famoso Tarzán de Quetzalapa Ya nos acompaña Venga el sabor Dice ya llegamos Toda la banda Es la huaca Cocotitla Ya presente La combi sabrosa Esta noche la combi mouse Los hijos de la noche Niños vagos Toda la HDK Esos carnalitos de Horda Esos pachitos 13 De Horda Toda la organización de predadores Morrosa Seca Bajos del barrio Baila sabor Esta noche para el Morso de Moca Luca Todos locos 13 caballeros crazy Esta noche con el mero mero De Nicolás Romero De Nicolás Romero Esta noche Cuernavaca Morelos Inalcanzables chicos patria Rodes Miranda Esta noche para César Su amorcito Nash Tu pequeña Zoe Buenas Ahí está para el famoso Cachu Toda la organización Luqui Suaves Amosot Ya nos acompaña Bienvenidos Es Bienvenido Es El Sabor Esta noche mi compadre Geministros Toda la banda De Cachingo Estado de México Buenas Sabores Vamos a decir Toda la banda de Xochitlán Morelos Hoy presentes con nosotros Bienvenidos Bien el sabor Sabroso Esta noche para el famoso Moreno Y su amor Violeta El famosísimo Monique Toda la Toda la perra Doble S Puebla Toda mi banda De San Jerónimo Caleras Esta noche Todos los chamacos Caleras Vámonos Gerardo Ahí está para el famoso Yogi Los astutos Parataisos Los famosos Judas Toda la banda De Monboxan Ahí está para el Pinky J Para el famoso Güero Guables Ahí está para los Morros La María Gerardo Y los astutos Sabrosos Te dan la bienvenida Venga el sabor Ilumíname San Miguel Martínez Dice Viene el sabor Que suene Que suene Que suene Perrón Dice Ya presente Ya llegamos Todos los famosos Guarapos del sabor Esa noche apoyando Su padrino El mero Humero De todo Nicolás Romero Tiene el sabor Jumbia Todos los vaguitos En movimiento Toda la banda De San Antonio El famoso Pedrino El famoso Pedrino El famoso Pedrino Su canal Es fácil Todos los bancos Y vaguitos Tiene bonito Buen sabor Ya llegó mi compadre Víctor Martínez Sonido fascinante Toda la banda De Ajo La Salita La Salita Toda la banda De Amoso Ese Piguicito El Niño Del Olvido Esta noche Cachos Para el famoso Gus Gus Duce Un señor Esta noche El Mil Amores El famoso Polli Dice A la A la Colombia Bienvenidos Esta noche Para los tóxicos Sonideros De Jalapa Ya nos acompaña La banda De Jalapa Que sabores Ya venimos Y llegamos El Ocho Las caras Ya nos reportamos Esta noche El Choco Escandaloso El famoso Caballo Ay El Caballo El Robi Esta noche El Alex Monkey Ese callado El Loco Ese pinche Caco Conmigo Renegado Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Así que son de mirar Vale Toda la banda Cristalera Esta noche El famoso Torito El Chitara El Cacha Esos que locos Esos famosos Este Ajá Esta noche Los Anti-Diablos Orebe Hermanas Águila Para Wendy Fanny Braulio Romero Para la banda De Santa María Y Tuyangay Para Dani Cristian El Titufo Si señor Agoniza Ya se va La cumbia Si señor Bueno pues amigos Amigas No más y no menos Hasta aquí El ritmo y el sabor De la cumbia Sabrosa Para bailar En este programa Especial Seguimos Adelante con ustedes Y donde está la banda Desmadrosa La banda Que tiene menos De 25 años El grito Chingón 1, 2, 3 ¿Dónde están los que vienen Solteros esta noche Manos arriba Las mujeres solteras Con las dos manos Arriba esta noche Bueno pues amigos Vamos a continuar Adelante en este programa Vamos a saludar Ahora si no menos Al sonido digital Esperanza Claro que se le dieron Un cordial saludo Para el grupo Sin razón Claro que sí Que nos acompaña No más si no menos En esta noche Le dieron un cordial saludo Hoy En esta bonita ocasión Especial Donde Bueno Hoy vamos a seguir Saludando a la banda La gente De Revelación Revelación Productions Claro que sí En esta noche Un saludo Para el grupo Sin razón Hoy con el asunto Mix No más si no menos Con el amor A la B de Bull Compasión Esta noche El famosísimo Dextre Esta noche Las cámaras De sonidero latino Las cámaras De la fleximanía Giovanni En esta noche Bienvenidos Amigos Bueno pues vámonos rápidamente Con la siguiente rola Porque en esta noche Ahora vamos a trabajar Porque llega Lo nuevo nuevo Para ustedes Para toda la banda De aquí Nada más y nada menos En esta bonita ocasión La banda de Puebla En esta ocasión Nos acompaña Para aquellos que vienen A escuchar la música sabrosa En esta ocasión Venimos a trabajar Así que eso se llama Se titula Quiereme 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 mi amor En este momento Serás testigo De nuestro poderío Vamos a bailar Una cumbia sabrosa Una cumbia peruana Esta noche Vamos a pedirle Nada más y nada menos Al ingeniero de iluminación Que con esta rola Nada menos Con esta rolita Nos ponga los colores Blanquito con rojo En esta noche Los colores del Perú Vamos a bailar Bienvenidos Así lo hacemos De esta manera Plaza Los Gallos Ale Se llama Quiereme mi amor Dice Yo, yo, yo Yo, yo, yo Que suene 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 Quiereme mi amor Ale Sabroso Sabroso Esa noche Para que lo grabe Salidero nativo La fleximanía Para que lo grabe El Dexter TV Hazme El amor Dice Como me laten Estas guitarritas Del Perú Ha llegado el momento De iniciar con la fiesta Viene bonito Suena el sabor Mira Ale Sabroso Esta noche Para Arred Mauricio Desde México Chicos son lideros La MKC Para el panza Stenja el Tilo Ese Toño el Pinky Esto se pasa a mayorazgo Un saludo Sabroso Esta noche Para el famoso Para el famoso Mascarita Todos los De la vida Camino Que suene Ya llevo el Mascarita Mi señor El Mascarita De la banda Camino Que suene Hay pinche mascarita Ale Abrazos Ya llegamos Desde Cuernavaca Morelos Toda la furia Morelos Sonido Si Ale Ha llegado el momento De iniciar con la fiesta Cumbiante Esta noche Para Carlos A la banda De Laxcalacito Vámonos Ya llevo el bícer Güey No bícer Vas a poner pedo Güey Si señor Ya llevo la bandera De Toluca El bícer Si señor Andrés Toda mi banda De Xilahuaca Dice La banda de Toluca RPP Yerele Toda la banda De Sanido Fania Yerele Todos Cepeda La Tercia de Guasones La BC O la Diez Manía De MTP Echale Cachito Morelos Le treinta Le echale treinta Cumbiosos De bienvenida Cucu 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 これ Only Fiego The Mi Chinchuca Esos barnimaníacos panchos locos, la pequeña cumbalita, todos los caballeros negros para el güine, para el César M.B., toda la banda presente, todos los para el pollo, toda la banda de Nueva York, Barrio Fantasma, Activos Blues, toda mi banda Quetzalapa, todos los gemelos poderosos, el famoso Buscuz, el Príncipe Poyín, el famoso Milamores, ese famoso Pedrito. Quédeme, 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 quédeme mi amor, dice, esta noche llegó el famosísimo John, desde Huisquiluca, llegó la bandera sabrosa, ándale yo, ándale yo, ándale yo. Si señor, toda la organización AIB de Toluca, Raz Unidas como siempre, Banda RPB, todos los chicos Revelación, chicos de Ambaón, Patrick Miller, chicos Titanic, ahí está para el Cholis, el Cachito Forever, siempre, siempre, esos dueños más de rock, todos los barrimaniacos, esos panchitos 13, para el grande, el peca, para el pañal Jimmy, esos mechones, como dice, el sabor Esta noche el famoso cepillín, como se llama el piche payaso, como, no te oigo wey, grítame cabrón, dice, ahí está para mis famosos payasitos, aguas, aguas, no vas a caer payasito Esta noche para los famosos pancharloques, y señor, toda la banda de Toluca, Chor y el Ceci, para Lucas, el Caguamas, el Dari, el Rata, para Oscar, el Laka, ese panchito Giovanni, el Raya, el Paso Esta noche el percho, toda la banda presente, ahí está para el famoso chef, Galletita, toda la banda de San Matisse, de Jnaluca Esta noche con el mero mero, de todo Nicolás Romero, que sabores, que sabores, dicen, extra hueca caballeros negros Barrios Boy, todos los farnimaniacos de César M.B., toda la fuerza azteca, morros 166, vamos, sabroso Ya llegó la organización, toda la organización Sensativos del Sabor, el cuero M.B., el famoso servicio Kivaca, primos Martínez, niños de Cristal, toda mi banda de Toluca Buena sabor, dice, sabroso, que sabores, esta noche los codiciados, L.B.D., toda mi banda de Ixtlahuaca, y señor, Toluca Puebla, todos mirando la organización Luqui, suave, esta noche, chica, tres chingocos, tres chingos, ya nos acompañan, ya se va Una del Perú, que ya se va, si se lo viene, quiéreme mi amor Gerardo Apolinar, y los astutos sabrosos, te dan la bienvenida Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cundiapera En este momento serás testigo de nuestro poderío Gerardo Apolinar, y los astutos sabrosos, te dan la bienvenida Claro que sí, continuamos, esta noche Bueno pues amigos, claro que sí, bueno pues vamos a continuar, adelante Bueno pues hoy queremos, hoy queremos saludar y dar la bienvenida A ver si no menos a mi carnal, el famoso John La bandera más sabrosa de Whisky Lucan La bandera que todos ustedes vieron La bandera ya, a ver si no menos con Miguel Martínez Samurai Y hoy nos acompaña el famoso John Bueno pues hoy le damos un cordial saludo y bienvenida Y bueno pues así mismo queremos saludar a la banda de Ixlahuaca Sonideros Forever, novatos locos, no más y no menos carnalitos Fantasma, para todos los duendes verdes, los chicos locos Y bueno pues hoy vamos a saludar a ese compadre Sonido Fania de Metepec, Ayento Luca Le damos un cordial saludo porque va llegando con nosotros Hoy, no te vayas a empedar ahí compadre Está lejos del camino Bueno pues tenemos saluditos, dice uno, dos y tres Los Nanos Vagos reportándose otra vez para el Mickey Sayayin, el Gama, el Gringo, el Nano La banda que está aquí presente con nosotros Sonido Vulcano La banda de Guerrero que nos acompaña Reciban un cordial saludo Y bueno pues vamos a hacer la invitación para el próximo Viernes, viernes primero De marzo, claro que sí, allá en San Pedro, Totoltepec, Toluca Vamos a festejar un aniversario más de la organización AEB Donde vamos a estar trabajando con la presencia del sonido Sensación Canella, el Padrino La presencia del sonido Vani, sonido Perraco, Jorge Romero La presencia de Oscar Dorantes, el Calígula Por supuesto la presentación del sonido Sensación Sabrosa, el UBA Y por supuesto sonido Casper, además Ahora será menos confirmado con todo el equipo Astuto Mipsa, allá vamos a estar En el aniversario de la organización AEB Ahí en San Pedro, Totoltepec Señores Bueno pues vámonos riques con la siguiente rola Porque bueno pues hoy se lo vamos a dedicar a todos los famosos generales de la salsa La banda de Perote, Veracruz, para el Skippy Para el Scrappy Y el famoso Fabi, Fabricio Que hoy nos acompañan, enviamos un cordial saludo Hoy dice Amistades Peligrosas, Panchitos 13 A todas las chicas Meyers, Los Patos Sur 13 Para el famoso Mini, para el Morra 54 Hoy en esta noche para los famosos Barnimaníacos Y toda la Panchomanía Que ya nos acompaña ¡Ale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos a bailar una cumbia sabrosa, una cumbia Desde Colombia hasta la Plaza de los Gallos ¡Ale! ¡Ven! 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 Y mucho menos Batman Es el Guasón y toda la banda Hijos de la noche, Gocotitlán Toda mi gente de diseños de Clip Tanto Domingo de Guzmán ¿Qué sabores? Dicen Mi niña, mi niña Que tiene rostro, voz triste Todo mi guarda de Isla Huaca Es la bastiona Es ese sí Esa noche Mi niña Toda la raza locota, caballeros negros De tus Marrios Boy Marri Manián, dos guardas secas Me extrañeo Toda la banda presente Mi niña Que sabores Solo un tiempito bien lejero Y en ese tiempito te ibas a morir Solo un tiempito bien lejero Y en ese tiempito te ibas a morir ¿Tienes como dicen? Sabroso Me cumbia Dice desde Atrás de Guacán Allá en Morelos Esa noche con el Mero Mero De todos Nicolás Romero Bueno, bonito Tristes Tocale, perro Tristes A ver Tristes No quieres más Ale Oye Abrazo No quieres más Esta noche la banda de sonido con en acción Llorar Y sus chicas con en acción En vez de llorar Ya presentes Me canta En vez de llorar Que no te canta Como dicen? Oye La de Inacción Méndez Me canta Que nos acompaña Buen saludo Ajá Buenas a vos Dice Cucucum Tocale, que tócale, 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 que tócale. Esta noche para el coca, el chocolate y todos los chamacos de la plazona, un saludo a la organización magnífico de la cumbia, el famoso magnífico mayor, el famoso roca, roca, roca. Oye, esta noche la hermosa Angie García, el Javi TV, el niño fantástico, la D, orando, HP, ese chiponcito, angelitos de la noche, yo lo quiero, para el chivo meita, dice Peque, a la Cito, para el tipo poderoso, niña, esta noche para Erwin Gómez, solo yo, el poeta, el angelito, el Pérez, el C, M, B, la famosa van en Luisito Jiménez, M, B, la fuerza, hace como, que sabor, seguro, Únicos originales que se lo intentara inocular, esta noche lo sé, pero, esos cacamas, duro y vos, el famoso güero, el pulga, el viejo, esta noche el Mario Robert, ese famoso roca, ese famoso pico, y más con sonidera TV, no quieres, que sabor, esta noche, en vez de llorar, que suena con sabor para, en vez de llorar, el famoso Kiko y su amor estrellita, en vez de llorar, esta noche luce, El duende del barrio, de la luz, que sabor, en la lacuna, esta noche el famoso payaso pirulín, que sabor, hay igual pirulín, en la lacuna, sensativos del sabor, Por nunca, ya nos acompaña el pico y cito, ahí está para el slatsy, el niño del olvido, a la escacho, está la organización presente, el sabor es, el famoso Brian Laboy, o la organización MB, la banda de San Miguel, aplausla, esta noche con el grito perrón, Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, un, tus, tres, mi niña, la Yahoo, suena sabor mi raro, esoh , alguien más perro, Si señor, almas solideras Hidalgo, Toluca, la banda R.P.B., el cachito forever de Choli Esta noche para el famoso negro Solo un día con la gente Esta noche con el famoso Esto te vas a morir Solo un día con el que yo viole Esta noche el chico esconda El limón Ese pijorón, la hermosa Alisson Si señor, mi vida en la vida Vamos para la hermosa George De mechones Esos barrio maníacos, el famoso vice El que era inocente Caballeros negros, el güey Angelitas Gracie Brother Miranda O la organización Gracie C4 El famoso Tarzán Activo Club Esta noche inalcanzable Llorar Chicos patria Choco escandaloso Que lo choco Si señor A la de Tlaxcala el caballo Este es miñadeo Ese monje callado y loco chimpilo Es más Es el calco de atrás Esa pequeña venido En vez de llorar El famoso Chiro La voz Toda la banda del sonido Renegado de las calas Y señor De canta En aburrido Llegó la pepona De canta Estratatis Cristiana Totokin Totokin Tietcela Razo unidad Oh mis chamacos Mi serrobot Esa noche Chicos revelación Todos locos LX Patrick Miller Chicos cristales Es amor Oh la Angelmania Pachucos Trece Con la banda RPB Con los peluches locos Decepcionados, vagos Discos, ventos Niños interactivos, chicos Y a pa' hoy ¡Qué sabores! Una vez más apoyándote, compadre En Sevilla del Carbón, producción y revelación Mi niña, mi niña ¿Dónde está el pinche de revelación? El vero, vero ¿Dónde está mi compadre de revelación? El vero, vero En Sevilla del Sabón Mi niña, mi niña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero que tú son frasas Y que a ti va a ser ¡Ahora el pinche compadre! ¡Cunco! ¿Qué sabores? Niña El vero, vero Ya casi se va la cumbia Y en ese tiempito te ibas a morir Solo un tiempito bien lejero Y en ese tiempito te ibas a morir Pero ¡Saludos para! De tropas De mi vida entera y no te harás Esta noche para la hermosa ayer Esto se pasa Whisky Lucas De mi vida Parte del pie Niña de los La bandera sabrosa Dice Ya viene el sonido famoso Jaime Guzmán ¿Lo quiero? Sí señor Hoy en el sábado Desde llorar El campano Desde llorar Esta noche para la fantástica Desde llorar Hoy en esta compañía Desde Tijuana hemos llegado Para apoyarte A toda madre Esta noche Les ve Y Elius Esta noche Tamales Gutiérrez Allá en playas del Rosadito Sonido Oliver Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Que sabores Toda la SSH El famoso César Toda la organización Casi Guapos allá Tiene una salsa Villa del sabor ¿Cómo dicen? Sabroso Me están avisando en cabina Que viene Fania 97 Tiene la Fania papi Oye mi niña Mi niña Ya viene la Fania Para que se vaya preparando Dice Se me hace que esta Esta noche carnales por siempre A banda del seco Puebla Mi niña El famoso lápizito Sonido Snart Y señor Y que a ti vas a lo mundo extraño Oye mi niña Esta noche para César Solo Para el pollo y nada O los brothers Miranda No estamos Estado de México Salón Dice El sabor Extra hueca, sonideros, forever, novatos, loco Seguro O los carnalitos, andasma, don de suerte Chicos locos Que sabor Seguro Esta noche para la banda de San Rafael No te agradezco Nada mal Si señor Niña de O Hola, dinastia, Méndez, la triple A Niña de O Hasta su padre Un abrazo de bienvenida Vale bonito No te agradezco Que sabor Esta noche el ladito Truca Toda la banda de RPB Para Cholis, Cachito, Forex Para Julio, Nisi Para Joseph Palomo Sonido Fania De los hermanos que se esperan Allí en Toluca En este Llam Abrazo En este Llam Ni señor En este Llam Ahí llegó mi compadre Sonido Llam Sonido Macalice Llam San Panchito Magún y Nicolás Romero Llam Y señor Y el sonido procesador Te canta El pinche canguar Te canta Vale bonito Al grito sabroso Te canta 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 Esta noche para El famoso Querubí Para Miriam Brimos 13 Toda la banda de San Juan A Cosar Y señor Un saludo Toda la organización Saca la mota El famoso Pedaliz Amor Belli Y señor Todo el club Baila conmigo Desde Toluca En Metepec La banda De la organización Saca la mota Gerardo Apolinar Y los Astutos Sabrosos Te dan la bienvenida Señores Bueno Pues vámonos Nada más y nada menos Vámonos hasta El otro lado Del escenario Nada más y nada menos Porque esta noche Queda con ustedes Omarcito Rojas El famoso Pancita Y toda la banda de sonido Fania 97 Adelante